Los comités de defensa de la República se iniciaron como comités de defensa del referéndum y han sido un ejemplo de cómo la práctica de la resistencia civil activa y pacífica debe ser un principio básico y renunciable a la hora de defender derechos políticos y sociales. Los CDR constituyeron una auténtica explosión de entusiasmo y autoorganización que mediante la defensa pacífica de los colegios electorales permitió la celebración del referéndum del 1 de octubre frente a una actuación de las fuerzas policiales desbocadas que no dudaron en agredir a cualquier persona con independencia de su condición. La resistencia civil pacífica tozuda en la defensa del derecho a ser escuchados superó a la rabia de la fuerza del Estado y permitió una de las movilizaciones más masivas, épicas, autoorganizadas y desobedientes que se han vivido en Cataluña durante muchos años. El Estado español, con su concepción de la política de la confrontación y la venganza, ha iniciado un proceso de criminalización del movimiento independentista con la creación y expansión de un relato que pretende justificar la depresión inventándose una violencia que no existió por parte de los ciudadanos y de los políticos y que solo se dio por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se criminalizará la disidencia entre la falta de capacidad de negociar las condiciones para dar salida a reivindicaciones ciudadanas justas y legítimas. Estos días se ha hecho público que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriría diligencias contra los CDRs, atribuyéndoles posibles delitos de rebelión, castigados con penas de hasta 30 años de prisión, e incluso se hablaba de terrorismo. Y pocos días después se produjeron las primeras detenciones de activistas de diferentes CDRs que han sido conducidos a la Audiencia Nacional. Al Estado parece no importarle si es legal o no, si los juicios reúnen las mínimas garantías procesales y si se ganarán o se perderán tras muchos años en los tribunales internacionales. Lo esencial es generar miedo entre los integrantes de los movimientos, eliminar a algunos de sus líderes y realizar una purga de la disidencia para mantener las estructuras del poder. Nos sigue sorprendiendo el autoritarismo del Estado español que no tolera la pluralidad, la solidaridad y la autoorganización de base popular que le plante cara. Y los CDRs plantaron cara y defendieron el deseo de una mayoría de la población catalana de ser escuchados en referéndum, con una dignidad que nos emocionó hasta lo más profundo el día 1 de octubre y que se mantienen en activo con ganas de poder implementar el mandato de las urnas y organizar esa fuerza de las personas en la calle. Nuestra moción es un reconocimiento y apoyo a los CDRs como movimiento ciudadano, autoorganizado, pacífico, legítimo y desobediente, que pretende ser eliminado por las estructuras represivas del Estado español. Ellos defendieron nuestras urnas, ellos apoyaron nuestra huelga. Nosotros defendemos su existencia. Gracias por ver el video.